Ser un gobierno de trabajo y soluciones es el lema de la administración que encabeza Tere Jiménez. Hoy da muestra de ello al cumplir un compromiso que asumió el primer día de su gestión. Con una inversión de 100 millones de pesos y tres meses de trabajo, que significaron la intervención de dos importantes tramos al oriente de la ciudad. El Gigante de México entrega la rehabilitación del tercer anillo en su primera etapa. Con esta obra, se mejora la movilidad de los usuarios que circulan por esta zona, al contar con vialidades en óptimas condiciones que favorecen su comodidad y seguridad. Los trabajos incluyeron la rehabilitación de 2.61 kilómetros, con un total de casi 45.000 metros cuadrados, equivalente a 107 canchas de básquetbol en ambas calzadas y camellón central. Fue un trabajo minucioso, que también significó la rehabilitación de la estructura de pavimento hidráulico consistente en 25 centímetros de espesor de concreto, 30 centímetros de base hidráulica 100% triturada y 20 centímetros de subbase con material de banco. Se aplicó concreto hidráulico de la más alta especificación, el cual tiene mayor duración y su proceso de mantenimiento es mínimo e ideal para soportar alta carga vehicular, además de la implementación de señalamientos horizontales y verticales. Para este año 2023, estaremos trabajando la segunda etapa que incluyen los tramos de Boulevard Guadalupano a Jerónimo de la Cueva y de Carretera 70 a Mariano Hidalgo, con una inversión aproximada de los 350 millones de pesos. Hoy es el día. Los compromisos se cumplen. Y en Aguascalientes, seguimos trabajando a pasos agigantados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!